Esa pequeña tempestad Esa carita de algodón con la sonrisa entre los dientes Multiplicándola por mí, el resultado es yo No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente Telepatía de mujer, que me parten dos La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Será como será, será como yo soy Lo que me de yo le doy Porque sé que esta vez me he pegado en la diana La vida empieza hoy Esa chiquilla de cristal, que si la tocas se te rompe De una manera natural me vende su versión Me está llevando a su terreno, su tibetra femenina No puedo echar el reno, lo quiero para mí No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente Telepatía de mujer, que me parten dos La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Será como será Será como yo soy Lo que me de yo le doy Porque sé que esta vez me he pegado en la diana La vida empieza hoy La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Será como será Será como yo soy La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Será como será Será como será Será como yo soy La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana Si todo sale bien, volveremos los dos de la misma manzana